Los sentidos nos dibujan el mundo que nos rodea, pero en algunas circunstancias puede ser totalmente al revés. Nuestros nervios pueden dar pistas a los demás sobre qué nos pasa por dentro. Quizá sea el mero hecho de ponerse rojo o una voz que se quiebra por la emoción. Nuestras reacciones físicas revelan lo que sentimos de verdad. Algunos piensan que pueden delatar a las personas que mienten. Cuando una persona dice una mentira, suele empezar a sudar. Todos hemos visto las películas de los años 40 y 50, donde se interrogaba a una persona que solía tener sudor en la ceja, o en el labio superior, o cayendo de las patillas. Inclínate hacia adelante, pon los brazos hacia adelante como si fueras a nadar. Esto va alrededor del estómago. Jack Trimarco usa las sensaciones físicas para descubrir la verdad. Su herramienta de trabajo es el detector de mentiras o polígrafo. Esta cinta es como la que el médico, un polígrafo, funciona de forma parecida al resto de instrumentos de información biológica. Registra las variaciones del estado físico de una persona, como los altibajos de la presión sanguínea, y los aumentos y descensos en la actividad de las glándulas sudoríparas. ¿Te llaman a veces Bobby? Sí. El que realiza el examen sabe qué preguntar cuando interroga a alguien. ¿Tienes intención de decir la verdad? Sí. Cualquier variación de los registros normales puede significar un engaño. Nuestro cuerpo puede delatarnos. ¿Estás seguro de que no intentaré engañarte durante la prueba? Sí. Aunque pensemos que lo estamos haciendo bien, cuando nos estresamos, nuestro sistema nervioso comienza a prepararse para la acción, como si le estuvieran atacando. Es una respuesta que se remonta a nuestros ancestros. Se conoce como respuesta de lucha o huida. No. Comienza activando la hormona del estrés, la adrenalina. El ritmo cardíaco se incrementa para bombear más sangre a los músculos, como si se fuera a entrar en combate. La respiración se acelera para que el oxígeno llegue a los músculos. Y comienzas a sudar. El cuerpo se enfría para que no se sobrecaliente al entrar en acción. Es casi imposible controlar estas funciones básicas del sistema nervioso porque son automáticas. Por eso los polígrafos suelen desenmascarar a los mentirosos.